Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal de Youtube para mantenerte informado con el caso de la niña Sara Sofía Galván. Así que sin más que decir comencemos. Hoy les vengo a dar una noticia de último minuto y es que Sara Sofía Galván está viva. Encontré información útil en una red social que podría ayudar a las autoridades para dar con la ubicación y con las personas que tienen a la pequeña. Te recomiendo ver el vídeo completo para que puedas entender el contexto. Pasaron más de dos meses desde la desaparición de Sara Sofía y la madre de la niña dio dos hipótesis completamente distintas. La primera hipótesis que la madre dijo a las autoridades es que le dio de cenar a Sara Sofía y horas después se dio cuenta de que no se movía, su cuerpo estaba morado, la niña había muerto. Así que ella y su pareja decidieron ponerlo en una bolsa y arrojarlo al río Tunjuelito. Quizás dijo esta versión para que las autoridades y la población centren su atención en la búsqueda de la niña en el río Tunjuelito y para que las otras personas saquen a la pequeña del país. La segunda hipótesis que Carolina Galván mencionó es que regaló a Sara Sofía a una señora que transitaba en un auto rojo, supuestamente porque no tenía suficientes medios como para mantener a la pequeña. El día de hoy Sara Sofía cumple dos años, y hasta el momento las autoridades no encuentran a Sara Sofía tampoco la madre quiere colaborar con la justicia. Es así que decidí buscar más información en las redes sociales, sobre la niña Sara Sofía. Comencé buscando con la foto de la pequeña, a ver si me salía algún resultado que coincida con la foto, pero solo me mostraba las fotos que ya conocemos. Seguí buscando por Facebook, Twitter, pero no encontraba algo nuevo. Decidí buscar en Instagram por si encontraba alguna información de la pequeña. Hasta que encontré un video, no me lo podía creer, me di con la sorpresa de que Sara Sofía ya tiene una nueva familia. En el video se puede apreciar, como una familia celebra el cumpleaños número 2 de Sara Sofía, al parecer la pequeña se encuentra en el extranjero, por el acento de sus padres. En un primer momento se escucha como los asistentes le cantan el cumpleaños feliz en inglés, pero segundos después un joven indica que ahora toca cantar en español y le dedican el tema a las mañanitas. Ahora sí les dejo el video para que puedan sacar sus propias conclusiones, y no olvides compartir el video para que más personas se enteren de que Sara Sofía se encuentra viva y con una nueva familia. Ahora en español. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Ahora sopla tu velita. ¿Cómo le soplas a la velita? Una, dos, tres. ¡Sóplale! Otro. ¡Eso! ¡Bravo!